y así es compañeros estudios y amales televidentes de hable como habla televisión digital y es que nos encontramos en el lindo valle de jesús teotoro en tibuca donde les estaremos mostrando lo mejor lo más hermoso que tiene este municipio para venir a pasarla bien en este verano el nidito tibio como se le conoce a jesús teotoro tiene tantos lugares bonitos para mostrar y uno de ellos es el hermoso túnel un túnel de guanacastes que adorna la carretera hacia la esperanza y hacia ciguatepeque donde empieza lo lindo de jesús teotoro bebidas naturales refrescos los nuestros platillos que son los asados alitas nachos hamburguesas taco mexicano y nos pueden encontrar en la calle principal que va hacia la esperanza y ciguatepeque en el túnel de jesús teotoro frente a la letra de yo amo jesús teotoro y a tan solo unos kilómetros del casco urbano en la comunidad de maya se encuentra un balneario donde la puedes pasar súper bien los veraneantes que nos visiten en esta semana santa estamos completamente listos para recibirles con la atención de piscinas y servicios de restaurante la capacidad en persona bueno esperamos recibir arriba de unas 200 personas como ustedes pueden ver en balneario y restaurante la canasta somos full hch cuando pasa la ruta lenca y observa los lindos arrozales debes bajarte a disfrutar de un rico atol en la comunidad de san francisco jesús teotoro si estamos listos de la ruta de ciguatepeque hacia la esperanza en el kilómetro 35 tenemos platos turísticos tradicionales culturales como es lo tradicional de honduras desde hace muchos años desde los antepasados nosotros seguimos cultivando esa cultura también los balnearios de la ruta lenca en el sitio toro intibucá se preparan para recibir a los turistas en este verano y este ha sido mi reporte desde el departamento de intibucá desde el municipio de jesús teotoro reportó caleb del cid